Asegurar a más personas en el Cantón es uno de los objetivos en los cuales se trabaja en la sucursal de la CAACO Saricense de Seguro Social. Por esa razón se está trabajando en un plan estratégico para ampliar la cobertura. De ampliar cobertura, nosotros dentro de las responsabilidades que tenemos como sucursal, es ampliar cobertura que básicamente lo definimos como asegurar a la población total del Cantón de Presidón que así le corresponda. Vamos a ver, dentro del plan operativo anual que se planteó el año anterior y este año, planteamos la revisión de distintas actividades económicas y también la revisión de áreas geográficas. En el 2017 visitaron el distrito de Daniel Flores y la idea de este año es continuar con otras localidades. La intención es revisar el Cantón General, que lo hacemos en forma paulatina. El año pasado estuvimos en el distrito de Daniel Flores con un grupo de inspectores, que fuimos casi que de puerta a puerta con todas las actividades comerciales que se pudieron detectar y hubo una muy buena producción en el sentido de incluir trabajadores nuevos como asegurados y eso por supuesto determina en una cantidad de recursos financieros facturados también, que favorecen las arcas de la institución en este caso. Esto permite un incremento en la cantidad de trabajadores nuevos asegurados. La idea es visitar el Cantón en general, lo estamos haciendo paulatinamente porque el recurso no alcanza para hacerlo todo de una sola vez y lo hacemos programado para efectos de decir y tener certeza de que los inspectores de la sucursal de Percedón han visitado la mayoría de las actividades comerciales y agrícolas, industrias y servicios que hay en el Cantón para efectos de determinar si hay evasión o no la hay a la institución. De esta manera más personas tienen aseguramiento y se incrementan los recursos de la institución.